Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiarte plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidase de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más Te quiero perdonar ¿Dónde estás? Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te decía mi reina Te temblaban las piernas Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah ¡Gracias!